Moradores de Quebrada Onda en la parte este de Moca, provincia de Espallat, se movilizaron para marchar hasta la gobernación de la localidad para así exigir al gobierno la construcción de aceras, contenidos y el asfaltado de sus calles y también piden mejoras servicios básicos como agua potable y electricidad. Esta es una lucha que inicia ahora hasta llegar al 9 de abril, donde se vamos a celebrar, iniciar una huelga por 48 horas. Estamos cansados de lo mismo, nosotros le hicimos una visita al gobernador con toda la parte profesional y él lo que hizo fue que nos ignoró, nosotros hicimos tres marchas con encendido de vela y él lo que hizo fue ignorarnos. Los niños no pueden ir a la escuela porque eso es un tollo que hay, eso es un funda plática que se tienen que ir para ir a la escuela, nosotros queremos ayuda. El gobierno de Danilo Medina, como ella hace una visita sorpresa, que llegue a Quebrada Onda y que dé un paso sorpresa. ¿Por qué? Porque estamos cansados. De que estos caminos están intransitables, de que la vida de la gente, sobre todo el campesino, cada vez se pone peor. Pero menos mal que la gente, por lo menos tenemos este derecho todavía de la protesta. En otra información, choferes de la ruta de transporte Dajabón-Montecristi protestaron cerrando el paso por esa vía en el cruce de Copey para demandar del gobierno el asfaltado de esa carretera, la cual se encuentra muy deteriorada. Se recuerda que esa vía de 34.6 kilómetros de Longitud fue inaugurada en el año 2012, en el último año del expresidente Leonel Fernández, a un costo de 300 millones de pesos por la empresa constructora Hill Hill. Sin embargo, seis años después ya presenta un franco deterioro. No invirtiendo dinero en vehículos para andar más cómodo y se le debaratan a los pocos días, porque esta carretera está, que estamos quedando ya hasta sin cuerpo. Desde Moca, provincia Espaillat, José Zapata, Informativos Teleantillas.